¿No, Florio? Sí, no nos queremos ir sin leer, aunque sea algunos porque han llegado mucho. Coquita, te amo, gracias por divertirnos dos horas y siempre cantar, que eso nos alegra. Y es un placer escuchar tu voz. Nos dice Marisa, hola amigos, mi amor y favorito es el que tiene la aureola arriba, participa por los premios. Esos son pecadores. Esos son pecadores. Hola, Coqui, ¿cómo estás? Sos muy hermosa, te felicito por tus éxitos. Te escucho todos los días ahora, más porque estoy enferma en cama. Cantame alguna canción, te mando besitas. Rita, desde Tucumán. Uy, Rita, tu Rita está en cama. ¿Estará haciendo cuchara o enfermita? Bueno. Besos de rujita, mi amor. Chicos, Tucumán, nos escriben de todas las provincias. De todas las provincias. El programa más federal. Coqui, pasa el tema de la pachanga, me anoto por algún regalito. Carolina Oliva, nos mandan acá el emoji de los corazones. Vale, dice, hola, Coquito. Depende de la situación. Coquitos. Es el tema. Sí, Coquitos. Coquitos, puede ser. Ah, Coquitos. Dice, los emojis que más uso. Bueno, nos manda todos los emojis, casi que está en la aplicación. Dependiendo de la situación, nos dice. Vale, y vamos a leer el último porque ya suena a las 20 horas. Y tengo un mensaje. Hola, Coqui, siempre uso los emojis de la copa de vino. No piensan que soy un borracho. Y tengo menos vino que Heidi Osvaldo Galvan. Bien borrachita que era Heidi. Amores míos, Cóndor, le agradezco por su participación excepcional en este programa. Gracias, Gallega, por estar acá, Cernos del Aguante. Gracias, Camila. Oye, la productora, gracias, Flavia, gracias, Orativa, Ale, Oliva, te quiero. Estuviste despierto hoy. Pero antes les leo una frasecita. Un besito, Ezequiel, me piden especialmente. Ay, que te... Disculpa, no te... ¿Qué es eso? A ver. Si yo se está mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues es la verdad. Es una pena siempre seguir culpable o no. ¿Qué le puedo hacer yo? ¿Qué le puedo hacer yo? Herederos del rock. Oh, 21-0-0 y nos vamos con esto. Comenzarás a ser libre cuando te des cuenta de que tu jaula está hecha de pensamientos. Qué bueno. Feliz martes para todos. Nos vemos mañana miércoles. Chao. Con un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Nos queremos. Nos queremos. Feliz día a todos los maestros, profesores. Nos besemos. Mi amor, nos veamos y nos besemos, Brian. Nos vemos que nos queremos, que es lo principal. Y nos abracemos sin motivo. Y nos digamos que no queremos. Pero con eso oran. Nos veamos y nos agradecemos, Brian. Este es Quirro. ¡Coca, papi! Este es Coca. Este es Coca. Este es Coca, no Coca.